Querido Dios, en este nuevo día que nos regalas, te damos gracias por la oportunidad de vivir, amar y crecer en tu amor y gracia. Al contemplar este pasaje del Evangelio según San Juan, reflexionamos sobre las diversas reacciones y opiniones que suscitó la presencia de tu Hijo Jesucristo entre la gente. Como aquellos que escucharon los discursos de Jesús, hoy también nos encontramos ante la diversidad de opiniones y creencias que existen en el mundo. Algunos reconocen en Jesús al profeta esperado, otros lo proclaman como el Mesías prometido, mientras que otros aún dudan y cuestionan su origen y su autoridad. Señor, en este relato vemos reflejadas las actitudes y los prejuicios que a menudo nos impiden reconocer tu presencia y tu acción en nuestras vidas. Al igual que los fariseos y sumos sacerdotes, a veces nos dejamos llevar por nuestras propias interpretaciones de la ley y nos cerramos a la posibilidad de que tu gracia se manifieste de formas inesperadas. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos juzgado precipitadamente a los demás, por las veces que hemos sido obstinados en nuestras opiniones y por las veces que hemos rechazado a aquellos que no encajan en nuestras expectativas. Ayúdanos a abrir nuestros corazones y nuestras mentes a la verdad de tu Evangelio y a reconocer tu presencia en cada persona que encontramos en nuestro camino. Al igual que Nicodemo, te pedimos la gracia de ser justos y compasivos en nuestros juicios, de escuchar antes de hablar y de averiguar la verdad antes de emitir un veredicto. Que podamos seguir su ejemplo de valentía y honestidad, defendiendo siempre la dignidad y los derechos de todos tus hijos e hijas. Padre amoroso, te agradecemos por la luz y la sabiduría que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Que su vida y sus enseñanzas sigan siendo para nosotros un faro de esperanza y un llamado a la conversión. Que podamos acoger con alegría la buena nueva del Evangelio y compartirla con todos los que nos rodean, para que juntos podamos construir un mundo más justo, más fraterno y más solidario. En medio de esta diversidad, te agradecemos, Señor, por la oportunidad de reflexionar sobre la verdad de tu Evangelio y la belleza de tu mensaje de amor y redención. Nos maravillamos ante la profundidad y la sabiduría de las enseñanzas de Jesús, que continúan resonando en nuestros corazones y nuestras mentes hasta el día de hoy. Padre amoroso, te agradecemos por la luz y la guía que nos brindas a través de tu Hijo Jesucristo. Que su vida y sus enseñanzas sean para nosotros un faro de esperanza y un llamado a la conversión. Que podamos seguir su ejemplo de amor y servicio, compartiendo tu mensaje de salvación con todos los que nos rodean. En este nuevo día, te pedimos que nos concedas la gracia de vivir de acuerdo a tu voluntad, siguiendo los pasos de Jesús con fe y confianza. Que podamos ser instrumentos de tu paz y tu amor en un mundo que tanto necesita de tu luz y tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Te invitamos a ver el video sobre las lecturas de hoy para comenzar el día guiados por la voz de Cristo. Que Dios te bendiga. ¡Gracias a los que nos fijamos! ¡Gracias a los que nos van a cruzar! ¡Gracias a los que nos van a cruzar!